Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, haz tu obra en mí. Espíritu Santo, resucítame, Espíritu Santo, santifícame. Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Espíritu Santo, pasa en este jueves vocacional sobre esta dimensión de la iglesia. Y regálanos sacerdotes religiosos, obispos, llenos de ti, saneados en su historia, restaurados, impulsados a servir con generosidad, con alegría. En esta misión de prolongar tu presencia, de prolongar tu amor, de extender la misión del reino de Dios. Regálanos a esta iglesia particular de Garzón, un obispo, según tu corazón. Pasa por las casas de formación y bendice a los seminaristas, bendice a las novicias, a los novicios. Aumenta el número de las vocaciones, a la vida sacerdotal, religiosa y también matrimonial. Bendito seas, Espíritu Santo, alabado seas, glorificado seas. Mis hermanos, en este jueves 23 de mayo del año 2024, tenemos el testimonio de San Juan Bautista de Rossi, presbítero. Un hombre que sufrió una enfermedad de la epilepsia y, bueno, que le provocará sufrimiento en su vida. Pero no me hermano, su trabajo misionero y apostólico. Oremos por esta tarea, sacerdotes, misioneros, evangelizadores, pero también apoyados por laicos, comprometidos, enamorados de la misión. Siendo corresponsables de su parroquia, que se sienten llamados a dar, a darse, viviendo una vida de fe, caminando, compartiendo y construyendo el reino de Dios. Que Dios bendiga a todos los laicos de los distintos grupos y movimientos apostólicos y los sostenga en la capacidad de hacer bien. Él forma una vía unión de sacerdotes seculares de Santa Gala y también luego forma uno para mujeres, a nombre de San Luis Gonzaga. Entonces, mira, crea comunidades para ayudar y fortalecer el crecimiento espiritual. Qué importante. Los cristianos tienen que alimentarse en pequeños grupos, pequeñas células. Luego de un retiro deben permanecer en un camino de fe y de obediencia a Dios, a la iglesia, a su párroco. Hermanos, la primera lectura del apóstol Santiago, capítulo 5, del 1 al 6, toca el tema de las riquezas. Y también toca el tema de la injusticia. De hecho, dice, hay personas que tienen muchas riquezas por la manera avara con la cual han conseguido el dinero. Y se piensa en aquellos que hacen mal uso de los bienes temporales, bienes públicos, desvían dineros para llenarse sus arcas. O aquellos que dicen que hay injusticia en el salario, retienen el salario de los trabajadores o, pues, no se cancela lo justo. Así que, oremos, para que las riquezas no ahoguen el espíritu de la verdad. Que Dios dé la libertad. Dice el salmista hoy, No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa, cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, pondérano bien que lo pasas. Dice, mire, hay gente muy opulenta, ¿no? Con casas muy adornadas, con cosas, con joyas, con figuras estéticas que se mandan a operar. Situaciones de estas, ¿no? Dice, irá a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz. ¿Cuánto se hace entonces del dinero? Entonces, ricos, ricos, hoy estamos llamados a evaluar la forma de las riquezas. Si usted lo hace honestamente, pues sepa que no te vas a llenar de dinero, pero vas a hacer mucho bien y vas a tener lo suficiente, lo necesario, para sustentar tu dinero y para compartir la caridad con los más necesitados. Pero cuando su señor es el dinero, a usted no le importa lo que tenga que hacer, ¿no? Para ganar dinero. Y entonces aquí pensamos en todas estas cosas, ¿no? Gente que se hace dinero a través del aborto, matando seres humanos. Gente que se enriquece haciendo pornografía, dañando las almas de otros, vendiendo el contenido, ¿no? Como le llaman hoy. Gente que hace pactos con el enemigo, ¿no? Para ser poderosos, para que le vaya bien en sus cosas. Y pensamos en muchos, ¿no? Que a través de la fama, de la gloria humana, venden su alma, ¿no? Por el amor al dinero, la riqueza, el poder. La injusticia, ¿no? En el exceso de costos, de los precios de los productos, de la canasta familiar, de la ropa. Costos exagerados. Injustos. Volviéndose otra vez en contra de la caridad de la justicia, de la adipiación de dineros, los impuestos, ¿no? Una cantidad de impuestos que se ponen en nuestros países, con razón su nombre, ¿no? Impuestos. Es decir, no ha sido consensuado. Al gobernante le parece que tiene que imponerse y se impone. Punto. Hay ricos. Lloren a gritos. Por las desgracias que se les vienen encima. Su riqueza está podrida. Sus trajes se han apolillado. Porque su oro y su plata están oxidados. Y su herrumbre se convertirá en testimonio contra ustedes. Y devolverá sus carnes como fuego. Bueno. Que diosnos de a todos la revisión que tenemos que hacer de la manera como usted se está ganando el dinero. ¿De qué manera? Honradamente, honestamente. O mintiendo, engañando, cajoneando, como se dice, ¿no? Echándole la mano o la bolsa. Robando. Revisémonos. Y convirtámonos. Si hay conductas que no son. El Evangelio nos dice Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la jeherna. Que tenemos que revisar en nuestro proceder que nos ayuda a acercarnos a Dios y que nos aleja. Porque tenemos que pensar en el fin último. Tenemos que dar razón de nuestra vida. De nuestra administración. Señor, te bendecimos por este nuevo día. Gloríficate en la vida aquellos que se encomiendan nuestras oraciones. De los más alejados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Feliz Jueves. 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 Feliz Jueves.